Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Argentina Corben Motors Kimco Yamaha Motor Argentina TBS Motorcycles Produce y distribuye Beta Motor Argentina Gilera Argentina La marca de siempre La marca de siempre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Miren que mañana espectacular nos tocó Para comenzar con este nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que no se muevan de su lugar Porque hoy tenemos preparado un programa Como siempre ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Gilera, entusiasmadísimo con esto de los Juegos Olímpicos Están jugando en Japón, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué onda usted? ¿Los está siguiendo? ¿Mira? ¿Le interesa? No solo que me interesa que los estoy siguiendo Sino que me enganché a full Mirá Y a partir de eso Empecé a correr No me diga ¿Qué está corriendo? ¿100 metros llanos? ¿Resistencia? ¿Maratón? No, la coneja ¿Usted hace años que viene corriendo? Es más, lo único que tengo de atleta Me parece que es el pie El pie de atleta Y el codo de tenista Amigos Así comienza el Ángel Copiloto de hoy Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por visitarnos como siempre Amigos del Ángel Copiloto Hoy muy contentos Porque estamos recibiendo Las primeras unidades De la nueva S1000XR Así que vamos a Intentar mostrarles lo mejor Que tiene este nuevo modelo Les cuento algunas De las características principales Y los cambios Versus el modelo anterior Que son muy importantes En base a tecnología y diseño Esta nueva versión Pesa 15 kilos menos Versus su mismo modelo anterior Tiene 5 HP más Cuenta con 4 modos de conducción ABS Pro Nuevas luces adaptativas Tablero TFT Estos son los principales cambios Versus el modelo anterior Que la hacen Una moto totalmente renovada Las estamos presentando En dos colores En rojo y en gris Ambos modelos Están para exhibición Y por supuesto Para nuestros primeros clientes Ya las puedan adquirir Continuamos ya ofreciendo Toda la gama de productos Más allá de este Nuevo lanzamiento Tenemos en stock Para entrega inmediata El modelo 850 La 1250 Scooter Tenemos una buena gama De usadas Tanto B1B Como otras marcas Que tomamos en parte Pago y en consignación Siempre para estar Más cerca De nuestros clientes Y facilitar El negocio De su próxima moto Así que los esperamos Para que disfruten Del ambiente Y vean nuestra Gran gama De motocicletas También nuestros servicios Y repuestos Y todo lo que es El Rider Equipment De la marca B1B Motor En nuestro espacio Por supuesto Los invitamos a Ver y disfrutar De lo que es El Rider Equipment Que está En una zona especial Del concesionario Con comodidad Y para probarse También Todo lo que es La gama de ropa De B1B Así que siempre Aquí a su disposición Bueno Gracias por la visita Los esperamos Como siempre En esta locación Y además Los contactos Por redes sociales Y que Se sumen A nuestros clientes Y siempre disfrutando De nuestras instalaciones Y del mejor ambiente Acá en B1B Motorrad En Paseo Colón 1560 Llegó Seguro Sobre Ruedas Para ofrecerte Una cobertura A tu medida Sumate a la experiencia Seguro Sobre Ruedas El seguro Que va con vos Ica 24Q Traslados de hasta 500 kilómetros Gomería a domicilio Emergencias médicas Y videollamada Reclamos a terceros Ica 24Q Teléfono 0800 333 3743 Boulevard Moto Canning Primer local boutique De indumentaria Y accesorios Para motociclistas En la ciudad de Canning Un lugar Con todo lo necesario Para que puedas Disfrutar de tu moto Equipado Protegido Y seguro Boulevard Moto Canning www.boulevardmoto.com.ar Monza Es una empresa Con 23 años De experiencia Que importa Y distribuye Una amplia gama De repuestos Y accesorios De motos A lo largo De todo el país Tenemos las mejores marcas Siempre más Y mejores opciones Centro de neumáticos Para motos CycleGOM Avenida Juan Bejusto 6248 Bienvenido A la experiencia De una Sport Tourer Dominar D400 Pune Motos Concesionario Exclusivo Corben Bajaj En Zona Sur Pune Motos De lo bueno Lo mejor Mototrail Park Clínicas de conducción Off-Road Para motos trail Aprende a dominar tu moto En todos los terrenos Mototrail Park ¿Cómo andas, Dani? Bueno, muchas gracias por venir a ustedes Mi nombre es Santiago Narváez Yo tengo dos amigos socios Pero principalmente amigos Javier Mestre Y Gustavo Varela Bueno, y ahora estás en Monasterio En el partido de Lezama A 140 kilómetros de Capital Federal En Mototrail Park Lo que hicimos fue Armamos un parque De entrenamiento Para clínicas De motos trail Para cualquier cilindrada Y para cualquier tipo de piloto Bueno, el proyecto surge Hace tres años Viajando Nosotros viajamos mucho Y hacemos mucho off-road Y bueno, una idea Que empezó De cerveza con amigos Querer hacer algo Que habíamos visto En otras partes Que había del mundo Pero que en Argentina No había ninguno Si bien había clínicas off-road Ninguno un parque Que tenga Tantas partes De lo que uno se encuentra En los viajes de aventura Que hacemos nosotros De arena Barro Ripio De poder encontrarse En el lecho de un río O pasar un zanjón de agua Y queríamos hacerlo Cerca de Capital Federal Nos parecía que era un acceso Para que la gente Venga, haga una clínica Y se vuelva El mismo día a la casa Sin necesidad De lo que nos encontramos En la provincia de Buenos Aires Que es tener que viajar Más de mil kilómetros Para poder encontrar Todo esto en la naturaleza Somos muy abiertos En cuanto a las marcas La verdad que No es algo En lo que nos preocupen Y hagamos mecha Es para todas las marcas Y todas las cilindradas Es para En realidad No está orientado A una edad A una marca O a un tipo piloto Sino está orientado Al que le gusta la aventura Cualquiera que tenga la aventura No importa la marca No importa la cilindrada Es bienvenido Viene gente de 25 años Viene gente de más de 70 años Hoy tenemos un padre Y un hijo Y eso es lo que queremos Fomentar nosotros Nosotros alrededor De todos nuestros viajes largos En la aventura Siempre fuera de camino Nos encontramos Con distintos obstáculos Y muchas de esas cosas Fue traer esos obstáculos Recordamos Viajes ¿Te acordás? Cuando pasamos por aquel tronco Y lo trajimos Y lo pusimos ¿Te acordás? Cuando pasamos aquel río En Iruya Y fuimos Y conseguimos esa piedra Y simulamos un río Exactamente igual Pero no debería pasarte Porque tu visión Va lo más lejos Que yo puedo ver Para que a mí No me agarre Desprevenido Esa situación En la que yo me voy a encontrar Y vienen acá Y van haciendo cola Va a haber una persona Que los largue Y en cada obstáculo Va a haber otro Que les va a estar Corrigiendo la técnica ¿Sí? Nosotros sí Explicamos antes Bien la teoría De por qué se comporta Así la moto Con qué se van a encontrar Cómo va a reaccionar Cómo tienen que pelotear Ellos ante determinadas situaciones Y recién después Hacen la prueba Con toda la teoría absorbida Nosotros estamos muy activos En todo lo que es Redes sociales Tenemos un canal de YouTube Tenemos una página de Instagram Una página de Facebook Tenemos TikTok Estamos muy posicionados A nivel de redes sociales Con nuestra Community Manager Y ahí están publicados Todos nuestros teléfonos Para que nos llamen Y se contacten con nosotros Y bueno Y ahí charlamos Y en función de los cupos Que haya Los asesoramos a ver En la fecha Y se van inscribiendo Las clínicas son De 12 personas máximo Nosotros somos Tres instructores Y la verdad Es que son muy orientadas A la corrección de errores O al perfeccionamiento De la técnica Entonces estamos continuamente Muy encima de cada piloto Es un día de duración Empieza a las 9 de la mañana Cortamos al mediodía Que almorzamos acá En una pulpería De campo antigua Muy bonita Una hora Y termina Actualmente ahora en invierno Estamos terminando a las 16 horas Pero seguramente Se va a extender Cuando el clima lo permita Muchísimas gracias Les quiero agradecer a ustedes Por venir Y también les quiero agradecer A los sponsors sinérgicos Que tenemos nosotros Que son BeWalk y Brooklyn Que la verdad Que nos están dando un apoyo Y se lo quería agradecer Adeshop Accesorios e indumentaria Para el motociclista 4233-8810 Push transmission 2233-8810 MT Helmets, líder en el sector de cascos desde 1968. Innovación, desarrollo e investigación en materia de seguridad, tecnología, diseño, calidad y confort. Importa y distribuye MTG Sport. Z-Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Zanella, líderes en zona oeste. Servicio oficial con toda la gama de repuestos originales. Z-Motos. Gundis, panadería, confitería, servicio de lunch. 19 años en tu mesa, acompañándote en todo momento. Gundis, www.gundis.com.ar Después de una unión estratégica entre la firma Zanella de Argentina y CFMoto para la comercialización de su línea RZ en nuestro país, llega a nuestras manos la recién arribada RZ 400, que próximamente vas a poder ver el test de manera completa a través de la pantalla del Garage TV, América Sport y por supuesto en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Saulo Motors, representante oficial Dujan Technology, concesionario especializado en marcas de primera línea, 0 kilómetro y usadas. Saulo Motors, Avenida Congreso 5110, Capital Federal. Kawasaki Quilmes, concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur. Lineup completo con entrega inmediata. Servicio post-venta oficial. www.kawasakiquilmes.com. Cam, Centro Argentino de Mecatrónica, desde donde brindamos capacitación online virtual para toda Latinoamérica y otros países de habla hispana. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras o en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Te esperamos. Somos Cam. Llegó la nueva GLH 150 y su nombre empieza con G, con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la onda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes lo kilómetro que le podés hacer. Cómoda, maniobrable. Ay, pero ¿cómo te explico? Con su motor con inyección electrónica, vas a domar todas las horas pico. Nueva onda GLH 150. Gaucha. Coco, ¿me haces una gauchada? Pedí tu test ride en tu concesionario más cercano. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Relajá, liberá tensiones, disfrutá sin preocuparte. Del seguro de tu moto nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Recuerda que si te perdiste el programa o querés volver a verlo, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook o nuestro canal YouTube, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Y si querés saber qué hacemos en el programa y estar al día, minuto a minuto, con todas las novedades, no dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Sin duda es la movilidad dentro de los grandes centros urbanos marca una tendencia mundial que apunta directamente a los vehículos eléctricos. Es por eso y que gracias a la gente de Saulo Motors vamos a empezar a tomar contacto con este tipo de vehículos, vehículos eléctricos, vehículos que representan una realidad futura que ya está entre nosotros. Hoy y gracias al concesionario Saulo Motors de Capital Federal vamos a estar probando un producto de la marca Duhan, más precisamente el modelo i-Tank, un vehículo de tres ruedas. Así que les propongo que me acompañen a probar esta moto eléctrica que seguramente va a ser una gran alternativa en los desplazamientos urbanos. Duhan Technology es una empresa creada a través de la fusión de una marca tradicional de motos con motores de combustión interna y grandes inversores y desarrolladores de tecnología china con el objetivo de crear nuevas alternativas energéticas para el transporte y la movilidad. Todos los modelos Duhan presentados en Argentina han sido homologados para poder ser matriculados y cumplir así con las reglamentaciones de tránsito vigentes. A partir del año 2021, el concesionario Saulo Motors de la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en distribuidor oficial de la marca Duhan de motos eléctricas, presentando para su aparición en Argentina cuatro modelos de última generación y tecnología de avanzada. En primer lugar, el modelo i-Do, un scooter clásico diseñado para un uso múltiple y eficiente dentro de la ciudad con iluminación LED, tablero digital, un motor Bosch de 800 vatios que le otorgan una autonomía de hasta 80 kilómetros y la posibilidad de recarga del 100% de su batería en 5 horas. En segundo lugar, el iLARC, una patineta eléctrica plegable de 3 ruedas, única en su clase por la practicidad para ser transportada, incorpora un tablero digital en el manubrio, alcanza los 25 kilómetros por hora y su batería puede recargarse al 100% en 3 horas para entregar una autonomía de hasta 50 kilómetros. Luego encontramos el modelo i-Tango, similar al que estamos utilizando para realizar la prueba, pero con un motor más pequeño de 1200 vatios con una autonomía de 70 kilómetros y que desarrolla una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Por último, el modelo i-Tank. Se trata de un vehículo de 3 ruedas con suspensión independiente en las dos ruedas que componen el tren delantero, una potencia de 1500 vatios, lo que le permite desarrollar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y una autonomía de entre 120 y 140 kilómetros dependiendo de la velocidad y peso del conductor. Además, y como el resto de los modelos, el i-Tank incorpora iluminación de tecnología LED y tablero digital con toda la información necesaria para la conducción. Una de las grandes ventajas de esta línea de scooters es la posibilidad de extraer su batería para la recarga y hacerlo en casa, en la oficina o hasta en un bar, ya que solo se necesita un enchufe de pared común. Por tratarse de un vehículo de 3 ruedas, posee algunas ventajas sobre el scooter convencional, que podrá ser de gran ayuda a los que no tengan experiencia en el manejo de una moto, como ser mayor estabilidad, un buen margen de maniobra para el tránsito y las deterioradas calles de nuestra ciudad y, por supuesto, mayor poder de frenado. Realizamos también una prueba de frenado y las cifras arrojadas por este modelo son realmente sorprendentes. Circulando a 40 kilómetros por hora, el i-Tank necesitó apenas 8 metros para detenerse, una cifra muy buena por un scooter de 99 kilos con un conductor de 70 kilos de peso. En lo sucesivo estaremos probando más productos de la línea Duhan para ir conociendo más acerca de lo que se viene, que sin dudas es el futuro en cuanto a la movilidad urbana, la energía eléctrica. Bien, con esta breve toma de contacto con este modelo i-Tank de la marca Duhan, recién desembarcada en nuestro país, queríamos evaluar tres aspectos fundamentales de lo que es la movilidad eléctrica urbana. En primer lugar, la agilidad en el tránsito. En segundo lugar, un detalle muy importante que es la autonomía de sus baterías. Y, por ejemplo, una prueba importante también para nosotros fue el poder de frenado. Por tratarse de un vehículo de tres ruedas, es uno de los puntos a favor que encontramos en este modelo i-Tank. Esperamos que te haya resultado interesante esta prueba y que consideres la movilidad eléctrica como un futuro ya muy cercano y que está entre nosotros, sobre todo para moverse dentro de una gran ciudad. Esta prueba pudimos realizarla gracias a la gente del concesionario Saulo Motors de esta capital federal que nos ha provisto una unidad cero kilómetro para realizar el test. Si querés tener más información acerca de estos vehículos podés hacerlo a través de Saulo Motors y si no, acercate hasta la Avenida Congreso 5110 de la capital federal y podés apreciar toda la línea y todos los modelos que tiene la marca Dujan de scooter eléctricos. Importa y distribuye MTG Sport. Hola Argentina, somos TBS, una de las tres fábricas de motos más grandes de India. Calidad, innovación, tecnología. www.tbsmotor.com.ar Skyrich y Hihue, líderes mundiales en baterías de litio y gel. Proveedores oficiales de las principales marcas. Skyrich y Hihue, líderes mundiales en baterías de litio y eléctricos 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 y eléctricos. Skyrich y Hihue. Encarenados plásticos, cabina de pintura y secado UV infrarrojo, cabina de preparación de colores, doble R. En Seguros Rivadavia, sabemos lo que tu moto significa para vos. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Estación 40 Bariloche, alquiler de motos y automóviles, servicio técnico, equipamiento y todo lo necesario para tu vida. Viaje en moto. www.barilochemotos.com.ar Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos como lo hacemos siempre hasta la semana que viene con muchísimo más Ángel Copiloto. Así es, les damos las gracias por habernos hecho el aguante como desde hace ya 18 años. Y si Dios quiere, nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Vamos, gracias. Pero no se vaya, porque le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Me tiene intrigadísimo. Yo desde que lo conozco, usted está de novio con la Yoli. Pero antes de la Yoli, ¿hubo otra chica, otra pareja, otra novia? ¿Estuvo casado? Sí, me acuerdo cuando yo era muy joven, me casé con una chica que era divina. Pero por culpa de mi trabajo, me tuve que separar. ¿Y de qué trabajabas? De cartero. Y escúchenme, ¿qué tiene que ver eso? Y ella, como era divina, todos los días me tiraba las cartas. Amigos, así termina el Ángel Copiloto de hoy. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Este programa fue auspiciado por YPON Argentina Monza, siempre más y mejores opciones Seguros Rivadavia Zeta Motos Seguro sobre Ruedas El Seguro que va con vos Pirelia Argentina San Patricio Seguros Kilómetro 40 Rueda Música Gracias por ver el video.